Soy Jesús Ciria, gerente de Huevos La Cañada Soriana. El estar en esta feria es muy importante para nosotros... ...debido a que nuestra proyección es nacional, no solo local... ...con lo cual por aquí pasa muchísimas personas... ...que se dedican a la venta, comercialización y al uso del huevo. Yo soy Carolina Molina y él es mi hermano José Manuel... ...y bueno, venimos en representación de Embutidos Mayorazgo. Productos elaborados en un pueblo de Soria, en Aldevuela del Rincón... ...y aquí estamos en IFEMA para darnos a conocer y captar nuevos clientes. Soy Jesús Revilla de los zumos Presumia... ...y lo que traemos aquí distinto a la feria son zumos completamente naturales... ...sin azúcar y sin conservantes de agricultura local. Mi nombre es Juli Hernández, la marca tenemos Elfort Gourmet... ...empresa Facubén. Nuestros productos son todos productos micológicos... ...que trabajamos desde todo el producto de setas en fresco... ...hasta la elaboración de los productos. Bueno, en Soria Natural somos fabricantes, estamos ya desde hace 25 años... ...comercializando producto vegano y vegetariano, sobre todo bio... ...principalmente lo que estamos buscando es el distribuidor... ...o el gran canal de la distribución... ...nos aporta pues muchos compradores, visitantes interesados. Pues Elfort Gourmet es una de las ferias que a nivel nacional es una referente... ...al final pasa todo, muchísimas oportunidades de negocio por aquí... ...y es un punto de encuentro para nuestros distribuidores.